Aprendimos a creer desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte y aquí se queda a la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara de tu querida presencia, comandante Che Guevara Chiquitín, Chiquitín de escape, un aplauso para él ¡Aplausos! 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 Tu amor revolucion, te conduce a nueva empresa Por despegue a terminar, no tu brazo, no importa yo Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos Y nosotros te decimos, hasta siempre Y aquí se queda la cara, la extrañable transparencia En tu querida presencia, comandante Che Guevara En tu querida presencia, comandante Che Guevara Comandante Che Guevara Comandante Che Guevara Comandante Che Guevara Compachao para la revolución Esta mañana me he levantado Oh, de la chao, de la chao, de la chao Oh, de la chao, de la chao, de la chao Oh, de la chao, de la chao Oh, de la chao, de la chao Oh, de la chao, de la chao, de la chao Oh, de la chao, de la chao, de la chao Y ahora solo crea de una mejor Así la gente, cuando la vea Oh, de la chao, de la chao, de la chao, de la chao, 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 chao Si no se le, cuando la vea Gritará revolución Esta es la historia Duque 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 du Puente de los franceses, puente de los franceses, mamita mía, nadie te pasa, nadie te pasa, ¿por qué? Puente de los milicianos, puente de los milicianos, porque los milicianos, mamita, día que bien te guardan, que bien te guardan, y los llamas. Puente de los franceses, puente de los franceses, puente de los franceses, mamita mía, nadie te pasa, nadie te pasa, ¿por qué? Puente de los milicianos, puente de los milicianos, porque los milicianos, mamita mía, que bien te guardan, que bien te guardan. Por la casa de campo, por la casa de campo, por la casa de campo, mamita mía, y el montanal, el montanal. Puente de los milicianos, 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 puente de los milicianos No pasará, no pasará, no pasará Muchas gracias, muchísimas gracias al festival y a todos vosotros por estar aquí. Gracias.